Voy a caer en una adición contigo No me esperaba acabar su historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Y entiendo que desde esta noche Solamente pienso en ti desde esta noche Bueno, porque estás aquí ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué no quieres? No entiendo que desde esta noche Solamente pienso en ti desde esta noche Bueno, por tenerte bien Quiero ver la miedo a enamorarme Yo de ti, yo de ti No de mí, yo de ti Pero me da miedo a enamorarme De ti, yo de ti Yo de ti, yo de ti No de mí, yo de ti Pero me la miedo a enamorarme Quiero tenerte en mis cosas Se los cogen mil colores Quiero hablarte en las canciones Se pongo un aprendo amor Así que tienes de mí Quiero que seas de ti Quiero que sufrirme, de mí a sufrir Haciendo lograr en mí Como el dolor lento Aunque no sea lo que siento Esta noche me extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una visión Quiero que sufrirme, de mí a sufrirme, de mí a sufrirme Quiero que sufrirme, de mí a sufrirme, de mí a laoted No me da miedo a enamorarme Comímoslo lento Porque no sé lo que siento ¡Vaya! Oh, no Puedo mantenerme aquí Amor, amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Por lo que estás aquí Pero me da miedo a enamorarme De ti Yo de ti No de mí Sobre ti Pero me da miedo a enamorarme Amor, yo de ti Yo de ti No de mí Pero me da miedo a enamorarme No de mí No de mí Pero me da miedo a enamorarme